Continuamos en la Casa Dominicana. Víctor Acevedo, estoy en este momento. ¿Cómo está, Víctor? Estoy bien, estoy bien. Muchas gracias. Era para soltarle a la comunidad que tenemos que apoyar todos los centros comunitarios, todas las actividades y todos los proyectos de la ciudad de Gésetón para nosotros mantener una unidad como latino. Ya ustedes saben, mi nombre es Víctor Acevedo. Muchos me conocen. Yo corrí para el City Council, el Partido Republicano, el año pasado. Y la política sigue. Los servicios comunitarios no debemos mezclarlos con la política, pero sí tenemos que estar activos en todo lo que se refiera a actividades y proyectos de todos los hispanos. Víctor, ¿tu posición aquí en la Casa Dominicana? Bueno, mi posición estoy corriendo aquí como vicepresidente. Y aunque sea vicepresidente de la Casa Dominicana, vuelvo y le solto, nosotros tenemos que participar en todos los centros comunitarios y en todas las actividades comunitarias latinas de aquí, de la ciudad de Gésetón. Es la única manera que nosotros, como democracia participativa, podemos proyectarnos para los diferentes futuros proyectos que nosotros queramos reflejar ante la comunidad anglosajona aquí en la ciudad de Gésetón. Por eso, un millón de gracias por tu tiempo. El placer es mío. Gracias a ustedes. Señores, nosotros continuamos. Plataforma 9.11.informativo. En Gésetón, 9.11.informativo. Noticias, personajes, quedas y actividades sociales. 9.11.informativo. ¡Gracias!